Bienvenidos a Universo ES y el día de hoy estaremos revisando cómo fue el pedazo de partido que se mandó Jalosorio que también provocó un penalti pero se recompuso, marcó un doblete y también hizo un verdadero partidazo siendo elegido uno de los mejores jugadores del partido. El Chicago Fire 2 se estaba enfrentando al House Bell. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos. Y sin más, empezamos. Como comentábamos, Chicago Fire empató 1-1 ante el House Bell, el segundo equipo del Nashville. Comentar que Jalosorio en el primer tiempo provoca un penalti. Uno iría complicado para un jugador de la edad y recomponerse pero el segundo tiempo marca el gol del empate llevando esto luego a la tanda de penaltis donde fue el único jugador de su equipo que incluso marcó nuevamente de penalti. De esta manera pues el Chicago Fire se lleva el empate un punto y el House Bell se lleva también un punto por el empate pero tras la tanda de penaltis se lleva un punto adicional. Empezamos hablando de lo que fue el partido. Como les comentaba, difícil arranque. Jalosorio que había tenido un compromiso muy interesante en el primer tiempo. Que él comenta que no fue de los mejores arranques. Posteriormente estaremos revisando sus declaraciones y provoca esta falta de penaltis que Johnson transforma en gol. De esta manera el House Bell yéndose con el gol de ventaja al segundo tiempo. Arrancado del segundo tiempo aparecía nuevamente Chicago Fire con muchas ganas. Jalosorio ya había probado en una anterior jugada. Jalosorio a partir de ese gol, de ese penalti provocado fue mucho más activo. Se llamaba con muchas ganas de mostrar de un poquito compensar ese error. Y justamente en una jugada previa al gol que él marcó ya avisaba. Luego al minuto 56 llega el gol del empate nuevamente por tanda de penal o de penalti. Como tal lo transforma muy buena pegada, contundente. Seguramente en imágenes estaremos viendo lo que fue el gol. Imágenes traídas justamente de la cuenta oficial de Chicago Fire 2. Y de esta manera llevándose el partido a la tanda de penaltis. Ya en la tanda de penaltis Jalosorio fue el único que pudo marcar para su equipo. Fue el segundo gol si no me equivoco. O fue el primero en anotar para su equipo. Pero lamentablemente sus compañeros fallaron y por parte del equipo de House Bill. Pues si convirtieron y de esta manera llevándose el punto adicional. También seguramente estarán viendo imágenes un poquito del resumen del partido. Que las he extraído también de la cuenta de Twitter FloresPHY. Así que ya saben lo pueden seguir. Arroba FloresPHY. Y otras imágenes que también he extraído de la cuenta oficial de Chicago Fire 2. Vamos a revisar un poquito lo que fue la estadística de Jalosorio. Para luego revisar las declaraciones que emitía él. Y el técnico del equipo de Chicago Fire 2 después de este partido. ¿Qué nos deja esta estadística? Porque el partido fue bastante completo. A pesar de ese error en el inicio del partido. Jalosorio creó varias acciones de peligro para sus compañeros. Lamentablemente no estuvieron finos. Porque si no hubieran sido también asistencias. Fue el pedazo del partido. Incluso el medio FODMOD lo califica con 8.2. Siendo elegido el mejor jugador del partido. Al igual que otras aplicaciones. Otras ponen a otro jugador. Pero básicamente ponen a Jalosorio entre los jugadores más destacados que tuvo el partido. Y para muchas aplicaciones siendo elegido el mejor. Como FODMOD que lo califica con 8.2. Jalosorio en total en el partido disparó 4 veces a portería. Tuvo una precisión de pases del 76%. Creó oportunidades claras a gol 2. Que fueron dos asistencias que sus compañeros no pudieron concretar. De cara a la portería del segundo equipo de el Nashville. Precisión en tiros. Claramente apareció en 100%. Porque a las que pudo convirtió. Tiros bloqueados o que defendió fueron 3. Y también realizó cerca del 80% de los regates exitosos. O sea prácticamente. Más allá de ese error que vuelvo y repito. Lo cubrió tan bien. Que luego fue elegido como el mejor jugador del partido. A pesar de que su equipo en la tanda de penaltis cayó. Tuvo cerca de 10 recuperaciones en la parte defensiva. Dos los terrestres ganó cerca del 56%. Y dos los aires ganó el 100%. Eso es un poquito la estadística que nos da. Ya estaremos revisando un poquito el reportaje que le han hecho a Harold Osorio. Creo que comentar que Harold Osorio actualmente está viviendo una levantada en su nivel futbolístico. Más que todo se ve que está dando ese salto de calidad que muchos pedían. Por supuesto saliendo a la alianza. Llegando a Chicago Fire 2. Parece que está muy cerca de ese salto de calidad. Vamos a esperar con mucha paciencia y con mucha calma. Seguramente ya los del primer equipo estarán recibiendo lo que son informes de lo que viene haciendo Harold Osorio. Y más adelante nos brinda una alegría finalmente de dar ese salto de calidad. A la MLS. Creo que físicamente está para poder competir ahí. Yo comentaba en los anteriores partidos que Harold Osorio tenía que adaptarse un poquito más a la dinámica de juego. A la fluidez. A la intensidad. Parece que no le restó muchos partidos para adaptarse. Y poco a poco ya estar en esa misma intensidad. Que el prófugo pide en selección. Y que es exigido en ese nivel de ligas. A pesar de que se juegue la MLS en el X Pro. La intensidad es alta. Porque varios equipos o jugadores que no tienen participación con el primer equipo en la MLS. Bajan a jugar en este tipo de división. Así que la competición es muy importante. Pasaremos a revisar un poquito el reportaje. Y si escuchan un poquito de ruido a fondo. Me sepan disculpar. Pero está lloviendo. Y lamentablemente eso hace que se manche un poquito el audio. Pero vamos a revisar qué comentaba el técnico. Y también qué decía Harold Osorio posterior al partido. Sobre Harold Osorio el técnico decía lo siguiente. Es realmente especial. Es muy especial. En el sentido de que viene de El Salvador. Llega a un país diferente. Y dejó atrás a su familia. Entonces es muy fuerte. Muy resistente para trabajar. Muy duro en la práctica. Y sabes definitivamente tiene mucho talento con el balón. Pero también estamos tratando de hacerlo más transicional. El yo ataco. El yo defiendo. Y en esos aspectos nos muestra muy buenos signos de rápida mejoría. Lo que yo les comentaba anteriormente. Y si además puede marcar goles. Anotar tenemos un juego completo. Eso es lo que estamos tratando de hacer con él. Pero definitivamente un buen perfil para futuro en el club. Comentaba. Ojito que esto todo lo que comenta y todo esto se va. Se va en un reporte directamente a la primera plantilla. Donde seguramente ya más adelante lo tomarán en cuenta. Si sigue así. ¿Qué comentaba Harold Osorio acerca de este partido? Y decía lo siguiente. Pese a que era un partido difícil. Ya que el otro equipo vino y nos impuso su juego. Quizás en la primera parte nos costó mantener las posesiones. Y les dejamos jugar demasiado con el balón. Seguían sus declaraciones. Estoy contento por supuesto por la forma en la que estoy. Creo que ha sido difícil llegar al punto en el que estoy ahora. Personalmente ha sido complicado. Es la primera mitad. En la primera mitad cometí el error que provocó un penalti. Y bueno. Lo único que tenía en mente era recuperar ese gol. Y afortunadamente lo hice. Comentaba pues Harold Osorio. Que vuelvo y repito. Marcó en los 90 minutos un gol de cara con penalti. Y en la tanda de penaltis volvió a marcar. Y de hecho fue uno de los únicos que pudo marcar para su equipo. Es el Chicago Fire. Así que buen partido. Buen rendimiento. Le estoy ahorita revisando declaraciones del técnico. El mismo jugador. Ya hay sensaciones bastante positivas. Vamos a ver si más adelante recibe esa oportunidad. Al menos de entrenar o ya entrar en dinámica. Con el primer equipo de Chicago Fire. Harold Osorio que hoy presenta un nivel excepcional. Y que seguramente va a estar en esta gira por Asia. Y vamos a ver que tanto puede aportar. Y que tan crecimiento ha dado en Chicago Fire 2. Ya jugando con selección partidos. De la calidad de partidos que vamos a enfrentarnos ahora en esta gira por Asia. Recuerda que si quieres salir en próximos videos. No te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más. Yo me despido. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.